Profe, ¿es cierto que ahora las tareas de Teams quedan en el calendario también? ¿Cómo haces eso? ¡Hola Flip Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! Este video es corto y puntual, digno de un viernes. Mañana tenemos taller de campa en vivo. Si no te has suscrito aquí en la descripción, te dejo el link. Te suscribes y nos vemos en vivo. Ponle muchísimo cuidado. Esta es una de las actualizaciones de las tareas de Teams. Yo creo que ya las has visto y no hay problema con esto. Vamos a cargarle las tareas en el calendario a los estudiantes para que no tengan ningún olvido. Para que no vayan a decir, profe, es que no vi para cuándo era. No, va a quedar en el calendario como las llamadas. Ponle mucha atención. Estoy en un equipo de clase. ¿Listo? Prueba Cerebrote. Paso número uno, entro al equipo. Paso número dos, voy donde siempre voy a colocar las tareas. Ya sabemos que están en la parte superior, aquí arriba. Tareas. Esa ventanita ya la sabes, aquí en Teams. Y el paso número tres, después de que estoy en Tarea, es crear la tarea. Entonces voy a darle Crear Tarea. Tarea desde donde, desde Cuestionario. No, desde Tarea. Muy bien. Voy a hacer un poco más grande. Listo. Y estando en la tarea, ahora sí viene la forma en la que yo empiezo a cargar la tarea. Título, tareas para el calendario. Especificaciones. Por favor, cargar una tarea, señor Cerebrote. ¿Listo? Puntos, ya lo sabes. Tú le colocas los puntos que quieras. Cien, cincuenta, doscientos, trescientos. Los que tú quieras. ¿Sí? Mérame a ver, vamos a agrandarlo un poco más. Ahora sí. Asignar criterios de evaluación. Lo hemos visto. Si tienes dudas, nos preguntas. Asignar a qué equipo aprueba Cerebrote. ¿Listo? De aquí recuerda que puedes inclusive incluir varios equipos. Lo hemos visto. ¿Cierto? Podemos asignar una tarea a varios equipos. No hay problema. Asignar fecha de vencimiento. Entonces le voy a decir que sí. Que mañana. ¿Cierto? A la hora del taller. Nueve de la mañana, hora de Colombia. A esa hora, ocho y treinta. A esa hora se vence. Yo le pongo la hora que usted y yo consideremos. Muy bien. Y este es el pedacito nuevo. Acá está el pedacito nuevo. Agregar tareas a los calendarios. Que significa que no solamente le va a llegar la notificación. Sino también va a estar listo en el calendario del estudiante. Ya te voy a mostrar cómo. Como lo viste al principio. Para que no se le vaya a olvidar que debe entregarnos una tarea. Entonces venimos acá y le decimos ninguno. No. Tenemos dos opciones más. Los alumnos y yo como profesor. Alumnos y propietarios del equipo. A mí me gusta esta. Tú las vas a probar las dos. Pero a mí me gustan los alumnos y yo. Que quede en el calendario de los estudiantes. Y que quede en el calendario mío. Clic. ¿Publicar las notificaciones en la tarea de este canal general? Sí. Quiero que queden. Aunque tú acá puedes buscar qué otro canal es el que tienes para publicar esas tareas. Yo por lo general las tareas las pongo en el general siempre. ¿Listo? Tú ya mirarás. Y le digo asignar. Clic en asignar. ¿Qué hice? La misma tarea que tú conoces. No hay ningún problema. Dice aquí al profesor le sale tareas para el calendario. Ya me salió aquí el número uno. Es decir que ya se cargó. Ok. Tareas para el calendario. Vencimiento 5 de junio. Y la novedad va a estar en el calendario. Fíjense en el calendario. Acá está. ¿Recuerdan? ¿Para cuándo? Para el sábado. Miren. Acá está. Entonces. Este es el taller de Canva para profes que si no te has suscrito aquí en la descripción te lo dejo. Vamos a estar en vivo con toda la comunidad escuchando a la maestra Laura espectacular desde El Salvador. Pero aquí también quedó la tarea. Fíjate. Entonces me dice. Oye. Se te agregó el calendario la tarea. Y aquí te salen unas opciones. ¿Cierto? ¿Acepta hacerla? Sería genial decirle no. No acepto. Los estudiantes la aceptan. Los estudiantes la aceptan. De todas las cosas que estamos haciendo aquí en Cerebrote. Aquí se va a empezar a llenar entonces el calendario de las llamadas y de las tareas. De esa forma ayudamos a organizar sus agendas y nuestras agendas. Yo soy Luis Fernando Botero. Ay. Yo soy Flip. Oigan. Vengan mañana. Queremos verlos. Queremos escucharlos. Sí. Vengan mañana y hablamos un ratito. Estamos en Cerebrote haciendo una gran comunidad de profesores. No te pierdas. Tenemos grupos de WhatsApp. Mentiras. De WhatsApp no. De Telegram. Que es la novedad. Tenemos grupos en Facebook. Tenemos varias cosas. Queremos estar más cerca de ti. Hasta pronto. Nos vemos mañana. Chao. Somos Cerebrote.